El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 20 de abril. El Sistema Frontal Nº 57, con características de estacionario, se asociará con una línea seca, ocasionando potencial de lluvias puntuales fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en Coahuila y lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Además se mantendrán los vientos fuertes con posibles torbellinos en el norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que un canal de baja presión, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionará la presencia de nublados con potencial de lluvias fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Por otra parte, la entrada de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe favorecerá el desarrollo de nublados con potencial de lluvias puntuales fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional, además de vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche y Yucatán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con agua